Muy buenas amantes de los clásicos, amigos de amantes de los clásicos y amantes de amantes de los clásicos Antes de empezar el vídeo, de verdad, me gustaría enseñaros otro sitio en el que se pueden conseguir vidas muy rápido Y que bueno, es bastante más rápido ya que tenemos a dos Lakitus aquí echándonos pinchones Que es en la misma pantalla de antes, en la última pantalla que hemos jugado antes, en el bosque de las ilusiones En la 4 creo que era, y ya está, aquí se pueden conseguir bastante más rápido Pero nos tenemos que quedar en un sitio concreto para que todos los pinchones vayan al mismo sitio Porque eso no es bastante complicado Aquí tienen que caer todos y nos quedamos mirando para la izquierda y ya está Entonces pues eso, aquí van a ir subiendo las vidas bastante rapidito Es un poquito más adelante del otro lado y ya está, o sea que son dos lugares Me hubiera gustado añadirlo en el otro vídeo, pero bueno, al final pues oye, se me ha pasado Realmente es aquí donde se hace guay, más que en el otro sitio Pero bueno, sin duda, el mejor es el del caparazón Y dicho esto, me voy para el mundo 7 y empezamos con el vídeo Vale, pues ya estamos por aquí y bueno, pues vamos a adentrarnos en el castillo de Bowser directamente desde esta entrada Vamos a ver que nos depara el destino por aquí Puerta de atrás, a ver, que nos encontramos aquí, todo lo chungo Vamos a encontrar a los de seguridad, Yoshi, quédate aquí aparcado Ahora, vamos para adentro a ver que tenemos aquí De momento, eso de ahí arriba, no sé, no me... Uy, qué demonios, ¿por qué me sigue? Es una luz, oh Qué guay, o sea que la puedo encender y apagar Interesante A esto no lo podemos cargar porque tenemos... Vale, voy a intentar una cosa Eh, eh, uh Lo podemos... Vale, perfecto ¿Y con esto qué hacemos? Eh, que se levanta O no Uy 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 Que se carga las cosas Es fantástico Uy, me lo he cargado Era un juguete muy chulo Pero bueno, eh Yo os animo a explorar muchísimo todos los niveles siempre que podáis, ¿vale? En este tipo de sitios normalmente suele haber una salida secreta, ¿vale? Aquí Ahora no es el caso, pero en este tipo de sitios en los que veis que hay un precipicio Una altura muy extraña y tal, suele haber una entrada secreta, sí o sí En Mario Bros. 3 es prácticamente el 100% de los casos una salida secreta Ojo, ¿estamos ya en el final? ¿En serio? No creo, ¿no? ¡Ostras! Vale, y encima podemos... Uh, ¿cómo se le zurra a este? Que yo nunca estaba aquí, ¿sabes? Boxer, me das... Oh, un consejo Ah, vale, ya está Ya sé lo que tengo que hacer Vale, a ver Le tenemos que tirar esto Ah, sí Para que le dé en toda la cabecita Toma Perfecto Mierda ¿Qué? Genial Empezamos maravillosamente Por Dios A ver si nos vamos a quedar sin vidas ahora Puerta de atrás Oye, pues hay que pasarse todas las pantallas, ¿eh? Esto si no, no tiene gracia Ojo, que hemos venido pequeñitos ahora, ¿eh? Sí, tenemos muchas vidas Pero lo hemos puesto ahora mismo En nivel ultra extremo, ¿eh? Vaya, vaya Claro, por probar, pues una me... Una pluma me la he cargado con esto Y la otra me la he cargado saltándole encima De todos los pinchos, claro Porque soy así de listo En fin Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Igual que la tontería nos pasamos el juego ahora Aquí por la señora puerta de atrás ¿Vale? En toda la cabeza ¿Vale? Y... Otra más Uh, casi A ver No Ahora Uy Ahí está Muy bien Vamos a ver Ahí va Se ha pirado Ah, vale Que vuelve Uy, se vuelve a pirar ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo! Que... Que se pone chungo esto ¡Uah! Bueno Otra cosa más que sabemos ¿Eh? ¿Por qué vuelvo a tener a... Ah, vale Sí, a Yoshi sí lo tengo Vale Está flipando ¿Por qué tengo a Yoshi? Si no, no, no estaba conmigo Vale, guay Volvemos a empezar Esto Vamos, bonito Lánzame tus juguetes Venga, chiquitín Uy, casi me destroza la hélice Como molan los helicupas, eh Uy, casi Vale No No hemos acertado A ver, ahora Uy, qué pena Vaya Me he quedado sin ello Que estando pequeñito Nos matan a la mínima, eh Hay que tener mucho cuidado ¡Uh! Vale Toma ahí Uy, qué pena Ahora sí No Tampoco A ver ¡Ay! Tampoco Perfecto Se pira Se pira Vale Ahora tenemos que tener mucho cuidado Esto Pues yo qué sé Vamos a tirarlo por ahí Vale A ver Empieza el fuego por aquí Perfecto Vale Por poquito Por poquito no lo pillamos Vale Genial Analizamos un poco la situación A ver qué es lo que ocurre De momento se lo está bailando ¡Ostras! Una bola de cañón Ahí a traición Eh, tío O sea, en serio Que la he pisado simplemente Que no me... Bueno, a ver Si tú pisas ese bolondro En la realidad Lo que haces es meterte Un zopostio Que flipas Vale ¿Y qué hacemos con eso? A ver Que alguien me lo explique Ah, vale, vale, vale Perfecto Continuamos con la mecánica Normal Lo roto A ver, Bowser Estate quieto ¡No te vayas! Se ha pirado Vale Bueno, la mecánica Parece bastante sencilla Esquivamos bolondros Y le tiramos juguetes En la cabeza a Bowser Sin más Vale, a ver Concentración extrema Esto me recuerda Al final de Super Mario Bros 3 Eso sí que fue épico El final de Super Mario Bros 3 Fue, vamos Infinito Si no lo habéis visto Ya estáis tratando En ir a verlo, eh Vale Nos quedamos en el medio Por lo que pueda pasar Oh, oh Vale Guay, guay Siempre nos deja Un poquito de No puede ser, tío Tenía que haber saltado más fuerte Vale Volvemos Volvemos a este punto ya Vamos a ver Bowsercito bonito Vale Volondros a saco Los esquivamos A ver si esta vez conseguimos Eh Mantenerlos grandes Sí, claro Antes le he tenido que saltar Porque había que probar Había que probar A ver qué es lo que había que hacer Vale Si no probamos Si no probamos pues no No sabe Porque igual había que lanzarle las bolas para arriba ¿Quién sabe? Yo no Desde luego Vale No Dios Grandez Vaya Ahora es cuando viene el fuego No Volondrillos Super chungos Super gigantes Giratorios Y rodantes Venga Venga Tíranme juguetes Bowser, tío Se vienen Los juguetitos Vamos a ver Vaya A ver No hay que arriesgar Estamos arriesgando demasiado Ahí está Vale Voy a intentar hacerlo bien Venga Venga Vea que estamos aquí otra vez Vamos a ver Vale Me la juego Perfecto Vale Genialísimo Ostras Ostras Esto no me lo esperaba yo Vale Es relativamente fácil de esquivar Al final Simplemente tienes que estar atento A donde va a rebotar Y si no hace un quiebro Raro Pues todo va bien Vale Juguetitos Ultra chachis Eso no ha molado Bowser Eso es Trampa Vale Sabemos que nos va a tirar los juguetes Y que nos va a rebotar en la cara Vale Y me los rompe encima el tío Muy bien Pues to Mierda No No Me lo ha roto Vale A ver Perfecto Uh Caeba más rápido Vamos a ver Vale Venga va Se puede Se puede con este No va a ser complicado Venga vamos A ver Me lo rompe En toda la cabeza Vale Está ya No lo hemos cargado Y sale nuestra princesita favorita Bien Oye 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 Pero bueno A ver A ver Mario's Adventure is over No 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 Bonito Es Luigi Mario la princesa Yoshi Y sus amigos Hola Pero vamos a ver Por qué Luigi es el único al que no mencionan Me estoy flipando tío Bueno esto Supongamos que es un universo alternativo En el que Luigi se llama Mario Y va vestido de verde Vale Ya está Aceptémoslo así El pobre Luigi Siempre tiene que cargar Con este tipo de situaciones Sin más Pues oye Pues nos hemos pasado el juego Con la tontería Está bien No Verdad Como se consiguen vidas infinitas Al final del juego Cuando ya pues hemos gastado Dos Tres Mira la que maja Que guay Como va Ahí con Yoshi Y los huevitos Siguiendole por detrás Que fantástico Nos hemos pasado el juego Con la tontería A ver Seguramente Suba algo más Vale Suba algo más Pasando unas pantallas Que no nos hemos pasado Pero Pero vaya De momento lo vamos a dejar aquí Un vídeo cortito Nos hemos pasado el juego Yo juraría que había otro mundo Si no Estamos ante el primer caso En el que Solo hay 7 mundos Porque normalmente son 8 Normalmente son 8 Y más Porque si jugamos a los New Super Mario Jugamos a Super Mario 3D Land 3D World O sea No solamente hay Más de 8 mundos Sino que encima tienes Mundo reverso Tienes Luego 800 mundos extra Y bueno Aquí en Super Mario Tenemos las pantallas estrella Tenemos El mundo este Y que yo sepa Que yo me acuerde Porque ya os digo Que de este juego No me lo había pasado nunca Es la primera vez que me lo paso Nunca me lo había pasado Y tampoco Es que tampoco me daba Por conseguir ideas infinitas ¿Sabes? Me lo pasaba por decir Voy a ver hasta donde llego Y luego ya Pues eso Cuando me mataban Era como Pues ya está No sé Y mira que es un juego Que me encanta Siempre me ha encantado Super Mario World Y tal Pero no sé Nunca me ha dado por Por decir Venga Me lo voy a pasar entero En cambio Super Mario Bros 3 Que a mi parecer Es más largo Siempre lo he pasado Varias veces A ver que ocurre ahora Y Mario Bueno Mario ha muerto O sea Es un mundo alternativo En el que Mario Ya no está No existe Está con su aureola Como Goku En Dragon Ball Viéndonos desde Desde el cielo Que bonitos Gracias Que escena Tan bonita Que escena Tan bonita Mira aquí tenéis Los nombres De todos los Todos los personajes Están Sin traducir Pero bueno Los hermanos Martillo Los Super Koopa La planta piraña voladora La Joder ¿Cómo se llamaba? El volcán Lotus Pero ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo El Sumo Brother El de los pedos eléctricos De fuego Que es una evolución Súper extrema De los hermanos Martillo Los hermanos Sumo Que no me acordaba En su momento De cómo se llamaba O sea Mega Mole tú El topo Gigante con gafas Que bueno Que personajazos Todos estos Lo tenéis en la enciclopedia De Super Mario Igual No sé si estáis viendo esto O no Pero ¿Qué os parecería Que subiese Un vídeo Enseñando la enciclopedia De Super Mario? Para que veáis Cómo es Qué cosas tiene Y tal Si os mola la idea Yo lo hago Hago un videoblog De estos super chachis Subiendo Pues todos los personajes Y todo lo que sale En la enciclopedia De Super Mario Que es Merece mucho la pena Tienes un montón De curiosidades Y todo Está guay Cuántos personajillos Chaval De Big Boo Lo intento pasar Pero no se puede pasar Vale Los Rhinos Los Cansinos Rhinos Chaval Que nos han salido 80 veces En el juego Nos han salido Más veces Que pantallas Hay de verdad Que Cansinos Mecha Koopas Los juguetitos De Koopa Que magis Que son Y aquí tenemos La Bowser Troopa Bien Mario ha vuelto Le hemos dado Una de las vidas Que tenemos Y ha vuelto Ha vuelto por fin Fantástico Podemos pasar esto ya O que demonios hacemos Ahora es cuando había que apagar Uy Captura ¿Por qué? Ahora es cuando había que apagar La consola Porque ya no sale nada más La partida no se guarda Y ya está Sin más Fin Se acabó Así que nada Pues eso Espero que os haya gustado Y subiré más pantallas ¿Vale? No será hoy Pero tendréis más pantallas Seguramente Porque me apetece Seguir por ahí A ver como termina el mundo Desde otro lado Que más pantallas hay Y tal Así que nada Lo dicho Pues lo dejamos aquí Y seguiremos En el siguiente vídeo Pasándonos alguna pantallita extra Y ya acabaremos la serie Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un montonazo Muchas gracias por acompañarme Una vez más Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta adiós Hasta adiós Hasta adiós Hasta adiós